¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Y esta semana voy a hablar sobre un libro que la verdad me gustó mucho, pero pues no había podido subir el video. Así que, pues si quieren saber qué tengo que decir sobre tanto el libro como de la película, pues bienvenidos a Rockbook. Muchos de ustedes ya me conocen y para los que no, yo soy Tona y esta semana voy a hablar no sólo de un libro, sino de su adaptación cinematográfica. Y desde con este libro tuve la fortuna de casi casi terminando el libro me fui a ver la película. Y la verdad, llegar al cine con el libro tan tan fresco en la cabeza, pues hace que la experiencia sea aún más interesante. Y cabe aclarar que este video lo voy a hacer mitad con spoilers, mitad sin spoilers. La primera mitad la voy a hacer solamente del libro, voy a comentar básicamente de qué trata de forma muy general, porque si menciono la película se los voy a spoilear inevitablemente. Y la segunda mitad es donde voy a hablar como tal de la película, igual voy a tratar de no spoilearles la película, porque pues tampoco ese es el chiste, pero pues sí puede que en algunas partes se me vaya alguna cosa y les spoileé tanto la película como el libro. Al final les voy a decir pues básicamente mis opiniones generales, tanto de la película como adaptación y del libro en general. Seguramente ya saben de qué libro estoy hablando, es de este, Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Esta es mi edición, es de Bouquet, es de las que son como de colores, como pueden ver tengo un montón. Bueno, no tantas como yo quisiera, ¿verdad? Pero pues esta edición me encanta, yo trato de conseguir todos los de la autora en esta edición. Y bueno, ahora sí, empezamos con la parte sin spoilers. Aquí les cuento más o menos de qué trata el libro. Y bueno, ahí les va. En esta ocasión nuestro detective estrella Hércules Porot se va a embarcar literalmente en una situación bastante complicada, porque se va a enfrentar a un caso de un asesinato en un barco. Y aquí la trama es bastante simple, porque pues es básicamente un asesinato, el detective trata de resolverlo. O sea, es muy similar en ese sentido a muchos libros de la autora. Pero aquí la trama arranca con tres personajes, que es Lynette, Jacqueline y Simon. Que bueno, en México le diríamos Simon, ¿verdad? Pero bueno, yo imagino que pues se pertenece a Simon. Jacqueline es la mejor amiga, la best friend forever de Lynette. Y Simon es el novio de Jacqueline. Los tres aparentemente se llevan muy bien, pero por una serie de circunstancias, pues tienen una serie de roces entre los tres. Y terminando esos roces, pues básicamente Lynette y Simon se embarcan en una especie de crucero, es un barco básicamente, que los lleva a turistear pues la parte del Nil, pasando por Abusinbel y tal cual disfrutando del propio río Nil. El chiste aquí es que ellos dos terminaron como pues en malos términos con Jacqueline y dijeron, bueno, pues hasta acá no nos va a encontrar. Y cuando se van dando cuenta, oh sorpresa, Jacqueline está en el mismo barco. Y aparte de ellos tres, en ese mismo barco está el gran Hércules Poirot. Él está como básicamente de vacaciones, pero pues conforme va avanzando el viaje y también la trama del libro, pues se va a ir inmiscuyendo en toda esa red de circunstancias escabrosas. Y pues básicamente de eso trata el libro y pues creo que hasta aquí puedo hablar de él sin spoilers. En la siguiente parte voy a hablar tal cual del libro y sus similitudes o las diferencias que hay entre él y la película. Así que el que avisa no es traidor y bajo advertencia no hay engaño, pues ingresamos como tal a la parte con spoilers. Bueno, un mensajito más o menos por aquí. Les pongo el minuto al que se puedan saltar directamente a los comentarios generales. Ok, la primera mitad del libro básicamente es bastante lenta porque es la presentación de los personajes. Porque en el libro son muchos, o sea, de verdad son una gran cantidad de personajes y nos van presentando a todos y cada uno de ellos. Tenemos a una novelista, tenemos a su hija, tenemos a un abogado, tenemos a unos parientes lejanos del INET, tenemos a un montón de personajes que también van a estar dentro del propio barco. Y la segunda mitad es básicamente pues tal cual el caso que se vive en el Karnak. Y la primera mitad, aunque es un poco más lenta, pues es bastante importante. ¿Por qué? Porque ahí vemos que muchos de esos personajes tenían algo que ganar con la muerte de ese personaje. Y aquí viene la primera diferencia que hay entre el libro y la película. Y es que la película empieza con una escena que yo la verdad sentí bastante innecesaria porque hagan de cuenta que es como una especie de retrospectiva de quien es Poirot y que pues te saca de onda porque como no aparece en el libro te quedas como de, ¿y eso dónde sale, no? Y ves que ahí te muestran un Poirot joven que da como esas dotes como de gran ingenio, gran creatividad y gran inteligencia porque resuelve un rollo ahí con su tropa pero que al final no le sale bien porque, bueno, no va a ser circunstancias. El chiste es que como que tratan de humanizar o de darte un previo de quién es Poirot pero pues que sale como para lo mismo porque pues no sirve ni para la trama ni para nada. O sea, es como bastante relleno, la verdad. Una vez pasando esa parte comedia rara, pues empezamos tal cual con lo que concierne al libro de muerte en el Nilo. Nos presenta básicamente a grandes rasgos quién es Lynette, quién es Jacqueline y quién es Simon. Las circunstancias que pasan en esa parte son bastante similares con el libro entonces quieran que no en esa parte, pues se los respeto. No pasa mucho en la película para llegar tal cual a la expedición del Karnak que ahí es donde precisamente ocurre como toda la acción o toda la tensión del propio libro. Y aquí viene la siguiente diferencia, que en el libro hay diferentes personajes que en la película. En la película básicamente como que usan varios personajes como una especie de sustituto de varios personajes que hay en el libro. O sea, en el libro hay más personajes que en la película pero en la película, por así decirlo, un personaje ocupa el lugar de dos personajes dentro del libro. Porque aquí aparece un personaje bastante importante para la trama como tal en la película que es Book, que es amigo precisamente de Poirot. Este personaje no aparece pero ni de chiste en el libro pero como tal como personaje es una especie de sustituto a varios personajes dentro del propio libro. Cosa que más o menos está bien porque pues conserva como la línea natural de la trama pero quieras que no te quede la sensación como de pero ese bato no salió. Y aquí va otra diferencia entre la película y el libro. Y es que al ser Book amigo de Poirot y a Book sucederle algo en el Karnak pues a Poirot pues le llena ese sentimiento de enojo y pues como que lo hace un poco más impulsivo. Cosa que en el libro pues nada que ver con nuestro Poirot de siempre. Porque en el libro Poirot siempre está como muy a las vivas como muy pensativo, muy analítico y en la película pues como que hay momentos en los que como que se les suben las emociones y deja de ser como ese Poirot que todos nos imaginamos. A suerte según yo no he dicho ningún spoiler grave por así decirlo pero ahorita sí voy a saltar a alguno que otro. Y es que bueno seguramente ya saben más o menos como ya se sospechan como por dónde va la idea del crimen y pues si sus sospechas son ciertas sí a quien se pasan a torcer es a Lynette. Bien y eso ¿por qué lo digo? Porque ninguno de los personajes en el libro del Karnak pues es como alguien cercano o que tenga que ver directamente con Lynette a diferencia de la película porque en la película Simon y esta Lynette pues están celebrando su luna de miel si ya se ve bien mala una Lynette con Jacqueline y retan como tal el Karnak completito. Y todos los que están dentro del Karnak pues son hasta cierto punto como familiares de Lynette entonces como que todos se conocen entre sí cosa que es muy diferente al libro. El final afortunadamente lo respetaron tal vez no al 100 como en el libro pero pues más o menos conserva la misma línea cosa que pues se agradece. Bien habiendo concluido todo ese cacho lleno de spoilers según yo no fueron muchos pero pues los hubo entonces ahora sí ingresamos tal cual a la parte de mis opiniones personales. El libro la verdad está muy chido está muy bueno una vez que te acostumbras más o menos al estilo de la autora pues no se te hace tan pesado la primera mitad pero eso sí, sí es un poco lenta porque les digo es que es básicamente presentarte a los personajes. La segunda está llena de acción está súper buena, está súper entretenida y te la pasas haciéndote conjeturas una y otra y otra vez. Así que sí creo que es un buen libro sí creo que es una novela bastante chida y que yo les puedo recomendar porque es una lectura muy ligera, muy cortita y súper súper entretenida. Aunque he de decir que no ha sido de mis favoritos les digo más que nada por la primera mitad. Y ahora sí, la película como película está chida o sea, está muy buena porque no necesitas haber leído el libro o conocer quién es Porot para precisamente poderla entender. Lo malo de la película es que luego sí tenía como efectos medios cuchosos o sea, sí eran como de pues se ve medio gacha y la pantalla verde, ¿verdad? Pero pues en ese sentido yo no soy como tan quisquilloso pero hay algunas cosas que sí se veían como medias medias falsas. Lo que sí les respeto a la película es que conserva muy bien la esencia del libro les digo, sí tiene como diferencias pero pues hasta cierto punto lo llegas a entender más como de no pueden meter tantos detalles porque en el libro son muchos entonces los tratan como de adaptar a un espacio de tiempo un poco más corto y hasta cierto punto pues como que sí lo hacen bien porque la trama se entiende perfectamente y bueno, ahí les va que yo iba con mi novio y a él no es como tan fan de ese tipo de películas y dijo oye, es que estuvo chida estuvo entretenida así que pues como película pues está buena está palomera y la película como adaptación es a mi parecer más o menos buena ¿por qué? porque al principio les digo esa escena como de la guerra pues es bastante innecesario o sea, ni siquiera en el libro aparece y en la trama de la película pues va igual o sea, es como de ustedes no hacen el caso o sea, era como pues bastante relleno y al final de la película también aparece otro cacho que es como de y o sea, es como bastante innecesario también es como de amigos, ya se terminó lo que se necesitaba terminar ya se concluyó todo lo que era necesario como ¿por qué agregarle eso? o sea, es como que pues como que no otra cosa que también como que no me agradó es que trataran de humanizar tanto a Hércules por metiendo a Buck y pues metiéndole ahí una especie como de crush dentro de los personajes que igual les digo es como parte fundamental de la escena del final que les digo es bastante innecesario lo que sí les respeto es que conserva bastante bien la esencia del libro bueno, eso por lo menos para mí en general se puede decir que conservan tanto el final como muchos indicios dentro del propio libro que hacen que la trama se vuelva tan tan interesante porque he visto algunas adaptaciones de otros libros y de otras películas que tal cual destruyen el libro o sea, pasan cosas que nada que ver con el libro y aquí pues conservan la misma línea así que pues está bien en ese sentido así que en general les puedo decir que el libro es chidísimo leanlo está buenísimo la película véanla como película porque está muy buena está muy chida está muy palomera y como adaptación pues sí está chida pero tampoco esperen que tal cual o que todo lo que aparece en el libro aparezca en la película porque pues eso no de plano no así que pues básicamente mis calificaciones del libro es un ¿qué les gusta? un 3.5 de 5 la película un 3 de 5 porque hubo unas cosas que ahí que dije ¿o qué no? y como adaptación un igual como un 2.5 de 5 o un 3 de 5 o sea está más o menos bien y es aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido o por lo menos desestresado en este viernes y si ya leyeron el libro o si ya vieron la película o si ya hicieron ambas cosas déjenmela en los comentarios así que ya saben lo de siempre denle like suscríbanse comentenme compártanlo y activen la campanita de notificaciones nos estaremos viendo en un siguiente video